Ay, el espíritu navideño ya se vive en las calles. Este árbol gigante me encanta, me lo llevo. No está en venta, va a ser encendido para dar luz y alegría en esta Navidad. Y ya se preparan para encenderlo. Tres, dos, uno... ¡Arbol gigante! La magia de la Navidad ya empezó. ¿Qué hace acá Peluchín y Sofía Franco? Ella tapando al cuero de Peluchín. ¡Zafa, oye! No pelees, acuérdate que Navidad es paz y amor. Ok, pero ahí está nuestro Peluchín. Así que aprovecharé en preguntarle qué va a cenar esta Navidad. Yo chancho no como, pero pavo sí, normalmente pavito, puré de camote. Lo que haya, lo que haya. Es la mejor excusa al año para ver a la gente que no ves y reunirte con la familia, que muchas veces no hay tiempo durante el año, ¿no? ¡Ay, qué lindas palabras, cursi!